El día de hoy nos vemos beneficiados nuevamente con el programa Subxamun. Hemos estado participando desde el año 2013-2014 y el día de hoy se hace en realidad nuevamente una gestión que realizó en un inicio nuestra Presidenta Municipal, la Iniciada Ortencia Figuerao Peralta. Entonces en este momento nosotros vamos a hacer entrega de estas seis unidades dentro de la reestructuración que se ha estado manejando en el pago de sueldos para nuestros elementos de Ciudad Pública. El día de hoy vamos a hacer la repartición de 443 mil pesos aproximadamente que se repartirán en base al escalafón que cada uno de los elementos de Ciudad Pública tiene. Además también nos vamos a ver beneficiados un apoyo que resulta la verdad muy grato y que es un estímulo para cada uno de los elementos operativos que son de la cantidad de 2.166 pesos. Este apoyo que se hace es para adquirir útiles tanto parte de ustedes, parte de sus hijos también y de sus esposos. El costo de cada una de las unidades que están aquí presentes fue un costo aproximado de 500 mil pesos y sumados a los apoyos que estamos dando el día de hoy hace una cantidad total de 3 millones 659 mil 900 pesos con 85 centavos. No me resta más que exhortar al personal de Ciudad Pública al cuidado de las unidades. Hoy las entregamos totalmente aseguradas también, algo que no se había pasado en otros momentos, pero hoy lo estamos haciendo. Estamos en el proceso también de la reestructuración como debe de ser. Pero también quiero dejar algo bien importante. Quiero exhortarlos a que su trabajo sea de responsabilidad, sea de respeto hacia la ciudadanía. Yo se lo dije en una primera instancia, queremos que sea la mejor policía de Cucuti.